La intención que nosotros teníamos cuando armamos el centro médico que era brindarle un servicio más a los socios un servicio que nos quedaba lejos, que había que ir a San Rafael y la verdad que después de un año de esa idea, de esa utopía hoy estamos más que felices de poder compartirlo con ustedes entonces un eterno gracias a toda la comisión y a los profesionales de la salud que nos acompañan hoy que sin el aporte de ellos, esto tampoco sería posible más allá de todas las intenciones nuestras y también a los socios que hoy nos acompañan y ojalá siga creciendo, empezamos esto con 3 especialidades y hoy contamos con más de 16, así que para nosotros es un gran logro más de 16 especialidades que son de uso de los socios de la cooperativa ojalá se pueda replicar hoy día no celebramos que pasaron 365 días lo que celebramos es que para nosotros es un logro ver los objetivos cumplidos hace un año arrancábamos y con un montón de incertidumbre porque es todo nuevo aún sigue siendo nuevo pero le ponemos todas las garras, toda la pila y los médicos también así que un gran aplauso para ellos y para la comisión que me acompaña y también para ustedes y feliz cumpleaños del Centro Médico, muchas gracias a todos ustedes ver a los médicos que están con nosotros, que están con nosotros siempre día a día acompañándonos gracias mil gracias a ustedes porque sin ustedes no se podría hacer esto gracias ustedes saben yo soy de aquí, yo soy de Calle Larga, un par de kilómetros aquí del Salto y para mí la verdad es una satisfacción poder venir para acá y trabajar con toda la comunidad y estar cerca de donde uno nació y se crió así que bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos los chicos de la cooperativa esto fue armado en 20 días por todos ustedes así que muchas gracias muchas gracias a mis compañeros por lo que compartimos todos los días aquí en el Centro Médico y nada más, gracias a todos